Economistas panameños proyectan crecimiento económico positivo del país. Al cierre de este 2023 hicieron llamado a prestar atención a la atracción de inversión extranjera. Aunque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe Cepal mantiene a Panamá como líder en su ranking de crecimiento económico de la región con un 5.1% en este 2023, las proyecciones de economistas panameños son aún mayores. En Panamá el crecimiento en base a las proyecciones que tenemos hasta el mes de mayo que son los datos estadísticos que ha publicado Contraloría demuestran que Panamá tiene una proyección hacia el cierre del año fiscal de un crecimiento de entre un 5 a un 5.5%. Eso te demuestra que efectivamente seguimos siendo líder en crecimiento en América Latina y muy lejos de lo que está diciendo la Cepal. Estrada aseguró que el canal de Panamá será uno de los principales impulsores de este crecimiento. También mencionó otros sectores. Todo lo que tiene que ver con logística, comercio internacional, el comercio al pormenor, la construcción, están aportando para que efectivamente nosotros tengamos un crecimiento positivo al 5.5% para este año. Economistas señalaron que el país debe reforzar la atracción de inversión extranjera, ya que grandes empresas están poniendo los ojos en otros países de Centroamérica por temas jurídicos en Panamá. El problema es que Panamá no está recibiendo inversión, pero fundamentalmente no por el crecimiento, sino por la corrupción. O sea, la corrupción es lo que evita que los inversionistas extranjeros vengan a Panamá. Cepal proyecta que el Producto Interno Bruto de Panamá crecerá 4.1% en 2024. Ciara Morris, Econews.